Vamos a ir con la cortina que anuncia la columna de nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera Nordelsa. ¿Cómo están compañeros, amigos? Carpincho, qué grande carpincho, el carpincho es un fenómeno. Bueno, todos los carpichos son los fenómenos. Bueno, haciendo un poco de correlación entre muchas cosas que queremos hablar, y lo que acaba de recordar Gustavo, que el 24 de febrero del 46, Perón gana las elecciones, y un año después se proclaman los derechos de los trabajadores. Bueno, justamente creo que ahí tenemos una cuestión de mucho presente y futuro, porque es la decisión de qué modelo seguir para nuestro país. Cuando ocurre aquello de que Perón gana las elecciones de 46, eso tuvo un antecedente no tan conocido en profundidad por todos. En Argentina venía especial, bueno, toda la historia, ¿no? Con eso que también se estuvo desarrollando en el programa, ¿no? De quién es, en definitiva, el dueño de la riqueza de todos. ¿Todos o unos pocos? O sea, ¿los argentinos somos los dueños de nuestra riqueza? ¿O unas pocas corporaciones son las dueñas de la riqueza de todos los argentinos? Entonces, esta pregunta obviamente no remite a una cuestión actual, sino histórica, y cómo el poder fáctico, el poder real, inclusive representado por muchos apellidos que han sido nombrados en este mismo programa, como Anchorena, Larreta, y Bullrich, etc., fueron propietarios de las familias Martínez de Hoz, fueron propietarias, son propietarias, de la mayor parte de las tierras productivas de nuestra Pampa Húmeda. Bueno, en la década del 30, es decir, lo que antecede a la década del 40, que es lo que citaba Gus hace unos minutitos, fue la famosa década del fraude patriótico, en donde, podríamos decir, el poder fáctico, para no hablar de Estados Unidos, o si hablemos del poder, decidía quién tenía que ser presidente para ser funcional a los intereses del poder. Bueno, lo que ocurre es que además, en el mundo, mientras Perón empezó a dar clases de historia universal en las escuelas del Centro Argentino, en aquel momento ya estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Bueno, en aquel momento, Perón es enviado a Italia como agregado militar, se sigue formando, se sigue especializando, y cuando, cuando en un momento Perón vuelve a la Argentina, hacia cerca de 1943, se decide terminar, terminar con eso, terminar con que la Argentina sea manejada por unos pocos, y donde, como hemos dicho todos, en este programa, reiteradamente, los únicos derechos que tenía la clase trabajadora antes, era el derecho a morirse de hambre, ¿no? Y entonces, se decide terminar con eso, y cuando, en 1943, se da un golpe, un golpe a favor de lo nacional y popular, por única vez en la historia, terminando con aquello, le ofrecen a Perón la presidencia, pero él dice que no, que para ser presidente hay que ser electo en elecciones libres, y él lo que quería, como dijo Gustavo hace unos minutos, es el ser director del Departamento de Trabajo de la Nación, eso lo convierte en secretaría, y se desarrolla, desde allí, un contacto cara a cara, con los dirigentes obreros, y cuerpo a cuerpo, con todos los trabajadores, organizándolos, y desde allí, se van produciendo conquistas, como la jornada de ocho horas, el aguinaldo, es decir, el sueldo de honor complementario, las vacaciones pagas, va asumiendo mayores responsabilidades, pero claro, esto al poder concentrado no le convenía, y entonces, ahí es cuando lo meten preso a Perón, en la isla Martín García, allí, justamente, la clase obrera, que ya estaba organizándose, defiende, quiere defender, a aquel hombre que le había otorgado tantos beneficios, por primera vez en la historia, pero beneficios, no por bondadoso, sino porque era lo que le correspondía, a la clase trabajadora, es decir, ¿quién es el dueño de lo que uno produce? el empleador, solamente el empleador, acá hasta podríamos hablar de marxismo también, ¿no? Bueno, y bueno, el 17 de octubre de 1945, se produce la movilización, tal vez más importante, de la historia de la Argentina, previa a la conquista del último mundial, bueno, perdón, no me quiero de tema, bueno, y bueno, entonces, lo que hacen, cuando Perón vuelve al país, es, Farrell, el presidente de ese momento, le dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y Perón textualmente dice, y, convoquen elecciones, ¿qué están esperando? y bueno, entonces, en ese escenario, es en el cual Perón gana las elecciones el 24 de febrero de 1946, y fíjense cuán pronto, es decir, el 24 de febrero de 1947, se proclaman los derechos de los trabajadores, y en ese proceso, en ese, en ese, bueno, proceso queda mal dicho, ¿no? En ese, en ese periodo, ¿no? proceso recuerdo otras cosas, en ese periodo, Perón consigue, con una planificación, la independencia económica, el desendeudamiento, y, y esta conquista de derechos que es tan importante, ¿y por qué digo esto ahora? ¿no? Además de, de para, este, continuar, eh, esto tan importante a lo que refería Gustavo, pero ¿por qué lo digo ahora? Porque, eh, en el, la expresión actual, del poder, eh, del poder concentrado, es, eh, el neoliberalismo, lo digo de manera sencilla y breve, para, porque hay otras cosas que hay que tratar en el programa, este, eh, el neoliberalismo, viene con la inversa, que quieren, la reforma laboral, es decir, quitarle, los derechos, a todos, los trabajadores, quitarles, absolutamente, toda la legislación peronista de avanzada, que consiguió crear, una clase media, con, movilidad social ascendente, e inclusión social, bueno, vienen, a quitar, todos, los derechos, conseguidos, y, uno de los temas, que va, que se va a desarrollar, en los próximos minutos, tiene que ver con otra de las conquistas, ¿no? Que es, eh, eh, las jubilaciones, con derechos, con obra social, y con la, con la movilidad jubilatoria, eh, bueno, vamos a hablar, van a hablar, este, Ceci va a hablar de la moratoria jubilatoria, pero, eh, lo que quiero decir es, el neoliberalismo, a través de figuras, de sus figuras, que aparentemente puede ser la Reta, Milley, el propio Macri, digo el propio Macri, porque es el jefe político de la Reta, este, o Bullrich, eh, lo que quieren hacer, es volver a privatizar, las jubilaciones, ¿se acuerdan lo que fue la jubilación, la privatización de las jubilaciones? Cuando los bancos, este, cobraban, además, un 3% de comisiones, y las jubilaciones estaban congeladas, en 100 dólares, y además los bancos no pagaban, y entonces el Estado tenía que cubrir la diferencia, bueno, a eso viene el neoliberalismo, así que bueno, planteado esto, eh, cedo, cedo la palabra. Muchísimas gracias Julián.